Lo que vas a hacer en este momento es que te vas a despedir. ¿Oh, really? Sí. ¿Por qué? Ya tiene que irse. Dame el favor y se despide. ¿Ya se van? No, no, no. No. Tú te vas. ¿Por qué? Y ya tienes que irte. Es dos gavios, ¿sabes? ¿Cómo dos gavios? Sí. ¿Por qué quiere meterme? Bueno, no es que quiero meterlo, es que ya tienes que irte. ¿Qué tienes tú? Que no tenga yo. No conteste. Bueno, yo tengo algo que tú no tienes. ¿Qué? ¿Pulgas? Oh, ¿sabes qué? Sí. Yo tengo algo, ajá, que tú, sí, no tienes. ¿Qué tienes tú que yo no tengo? ¿Olfato? Yo tengo olfato también. Bueno, con esa nariz, ¿quién no? Tienes una nariz tan grande, que cuando te toman una foto de perfil, ponen un letrero abajo que dice, la nariz sigue a la vuelta. Ya, áigamelo. No es tan grande. Cada vez que respiras me dejas sin aire. Ya, ya, ya. Óigame. Bueno, tal vez no tengo un olfato como el tuyo, pero tengo inteligencia. ¿De qué te sirve? ¿Cómo de qué me sirve? Sí. Ustedes los seres humanos se creen tan inteligentes. ¿Cómo que quiere decir con qué se creen tan inteligentes? Es cierto. Se creen tan inteligentes. Van a la luna, estudian las estrellas, hacen clones y son tan inteligentes que aún dentro de la inteligencia que tienen niegan la existencia de un Dios supremo. ¡Ja! ¡Ja! Bueno. Ahí está. ¿Dios qué les dio? ¿Cómo que nos dio? Sí, los puso a gobernar sobre todas las criaturas de la tierra. Sí, los puso a gobernar sobre... Y... Las tienen a punto de extinción y otras ya ni siquiera viven. ¡Ja, ja! Les dio toda la tierra y ¿qué hicieron? Contaminaron los ríos, los aires y se alagrieron un hueco en la capa de ozono. Inteligentes. Son tan inteligentes que prefirieron el pecado que la santidad del Dios vivo. ¡Inteligentes! ¡Ja! ¡Ja! Bueno. Son tan inteligentes que ni siquiera saben cómo llegar a la presencia del Señor reconociendo que son culpables. Bueno, lo que pasa... ¡No, no me digan nada! ¿Cómo que no le digan nada? ¡No! Ustedes los seres humanos siempre están dando excusas para todo. ¿Cómo excusas para todo? ¡Sí! Como dice tu esposa Ustedes tienen más excusas que un freeway tiene salidas. ¡Ja! Bueno, lo que pasa... ¡Ve! ¡Se está excusando! ¿Sabes algo? David tenía algo muy interesante. David pecó en contra de Dios. Asesino y adúltero. Pero David tenía algo especial que tenía David. Que él sabía reconocer el pecado. Reconocía su culpabilidad y se aprepentía delante de Dios sin excusa alguna. sabiendo que merecía ser castigado. Mas ustedes los seres humanos constantemente se están excusando uno de otro. ¡Sí! ¡Es que mi mujer esto! ¡Es que mi esposo esto! ¡Es que mi trabajo esto! ¡Sí, señor, lo hice! ¡Pero! Pero no te has dado cuenta que el día que estés delante de él no va a haber ninguna excusa. Y vas a ser un culpable o inocente. Pero no hay excusas. Tienes razón. Yo sé. ¿Sabes? Ustedes deberían de aprender. Deberían de aprender a... a reconocer su culpa delante de Dios. Porque lo que él vino fue a perdonar a los culpables. No a los que se creen justos. Coco. Tal vez yo soy solo un perro. Tal vez yo no tengo nada que dar. Pero... sé... que me crió un Dios supremo y... y él me hizo. Tal vez yo no voy a ser hijo de él. Pero aún así yo tengo algo en lo cual ustedes los seres humanos deberían de aprender. porque a veces Dios te enseña de las cosas más sencillas. ¿Tú te acuerdas cuando tú me compraste? que sí me acuerdo cuando te compré. Sí. ¿Cómo no voy a acordarme, Pipo? De toda la tienda de animales Pipo era el más hermoso. Mira. Sigue siendo. Todavía me acuerdo que era tan pequeño que me lo llevé a la casa en una caja de zapatos tacaño. Sin duda alguna has traído tanta alegría a mi vida. ¿Verdad? Sí. Me gustaría que me demostraran más que realmente me quieres. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué? Conozco el sonido de tus zapatos al caminar y cuando metes la llaga a la puerta de la casa sé que eres tú. Y comienzo a brincar de alegría por toda la casa. Quisiera estar cerca de ti todo el día e ir a tu trabajo y... y estar contigo. ¿Sabes? A veces llegas a la casa nada, no me tocas la cabeza y me ignoras. Pero yo me voy y me quedo cerca de ti. De ti dependo para que me des de comer. Para que me saques. Para que salen mis heridas cuando estoy enfermo. ¿Sabes? En las noches yo sé que te molesta cuando ladro y he sentido el terror de tus zapatos en la cabeza. pero sabes simplemente lo hago porque yo quiero cuidarte y yo quiero que se den cuenta que tú no estás solo que yo estoy ahí para defenderte. Que si tú no me dieras de comer por una semana si me golpearas con todo eso y alguien entrara a la casa para hacerte daño yo... yo no pensaría en lo que tú no me has dado simplemente yo daría mi vida por ti. eso es lealtad algo que ustedes de los seres humanos difícilmente tienen y entienden pero algo que a Cristo Jesús les sobra y aunque ustedes lo han ignorado hasta lo han avergonzado lo han ofendido con todo eso Él dio su vida por cada uno de ustedes y lo volvería a hacer si fuera necesario es el lealtad sabes yo jamás pensé que tú pudieras enseñarme algo y yo tampoco pero Él sí por eso dice la palabra de Dios y hablando Dios de muchas maneras de cuántas maneras quieres entender que Cristo te ama de la sencillez de su palabra es grande que Dios los bendiga a todos y que pasen buenas noches I love you I love you I love you Gracias.